Hoy 21 de julio recordamos a San Lorenzo de Brindisi, doctor de la iglesia e importante maestro que representó diplomáticamente a la Santa Sede en territorios en donde habían agresiones a los cristianos o supresión de la libertad religiosa de cualquier credo. Su nombre, que significa laurel, refleja la dulce pero recia personalidad de Lorenzo, quien estudió en Verona y en Padua y a los 16 años ingresó al convento de los capuchinos, demostrando un increíble don de lenguas que lo llevó a ocupar cargos diplomáticos para la Santa Sede como representante del Papa. Fue superior de los capuchinos, predicador elocuente de los judíos en Roma y defensor de la iglesia ante las ofensas de Martín Lutero. Su participación en el concilio de Trento fue realmente sobresaliente. Para el momento de su muerte en 1619, sus obras no eran muy conocidas y el verdadero y significativo valor sólo relució después de ser reeditadas entre 1925 y 1956, siendo además la base para su nombramiento como doctor de la iglesia. Las historias que se conocen sobre San Lorenzo lo exponen como un hombre recio e inteligente pero dulce, un hombre que supo combinar la teoría con la práctica, mostrándose transparente y coherente con su vida religiosa. San Lorenzo llegó a la santidad por haber tenido una vida coherente con sus dones. Su inteligencia y su capacidad intelectual hicieron de Lorenzo un hombre entregado al estudio y a las letras, y su ternura y dulzura hicieron de él una persona reverente y asertiva para encontrar una respuesta sabia a los más simples problemas humanos. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser consecuentes con los dones que Dios nos ha dado, reconociendo que nuestros talentos sólo son útiles en la medida en que son puestos al servicio de la verdad. Pidámosle hoy a San Lorenzo para que nos ayude a reconocer nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás. Pidámosle hoy a San Lorenzo para que nos ayude a reconocer nuestros dones y ponerlos al servicio de la verdad.